Hola Pixi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Pixi, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 23 al 29 de agosto, esto para su luna ascendente y Venus en Pixi, y si eres una persona que le gusta a un pixiano y estás aquí porque quieres saber más de lo de ella, cielo, esta tirada es para ti, y si lo que yo diga en esta tirada fue Pixi que te lo hizo a ti, dulzura, solo voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Pixi, mi amor, son tus energías. Pixi, también te quiero recordar que esta tirada es general, toma lo que resuene contigo Pixi, lo demás suéltalo al universo, porque si yo saco, te saco acá mi amor, un mensaje de tu ange guardián a través de un número, también te puede dar una letra como un signo, si nada que ver esa letra y ese signo contigo, pues simplemente el mensaje no es para ti mi amor, porque yo sé que viene un Pixi que si va a resonar todo con él, con ella, solo si no es tuyo, suéltalo, ya para una tirada personalizada conmigo, si la deseas conmigo mi amor, porque si tienes un taurotista de confianza, pues puedes hacerlo con esa persona, pero si la deseas conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número telefónico, por ahí me puedes enviar un mensaje por Whatsapp o por Telegram Pixi, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información, los precios, todo lo que quieras saber sobre mi tirada personalizada, pero esta mi amor, esta es general, quiero que tomes eso en cuenta Dulzura, vamos a ver que mensaje hay acá para ti mi vida, wow Pixi, 999 Dulzura, buenazo número mi amor, pero ve a Google, porfa, a buscar el significado angélico y espiritual del número 999 Dulzura, que tu intuición te va a dejar saber, que mensaje hay ahí para ti de tu ángel guardián, desde ya yo te digo, está cerrando un ciclo mi amor, y empezar otro, vas a cerrar un ciclo, vas a terminar algo en tu vida y vas a empezar algo de una vez, no sé, puede ser mi amor, una mudanza, puede ser una relación, que salga de una relación y empiece otra seguida, pero a lo que termines vas a iniciar algo, pero mucho mejor, terminas algo tóxico, si es en una relación para irte, no sé, con el amor de tu vida, si es un trabajo, te vas de un trabajo a uno mejor, si es de ciudad, te vas de una ciudad a otra porque vas a estar mejor allá, si es mudanza, te vas de la casa o el apartamento donde esté, es mucho mejor hacia donde te va. Vamos a ver, vamos a ver qué alcángel te va a... ¿Sabes qué canción me está resonando? Pixi, de Gilberto Santa Rosa, perdóname, wow, pido la paz para esta guerra, na, 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 na. Vayan a buscar esa canción de Gilberto Santa Rosa, perdóname, na, 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 wow, Pixi, vayan a buscar por favor esa salsa de Gilberto Santa Rosa, le va a encantar. El arcángel Ariel contigo, dulzura, y Chamuel, wow, qué dos arcángeles más hermosos y poderosos, Pixi, están contigo, buenaza protección, mi amor, para esto que esté terminando en tu vida y para lo que vayas a iniciar, tienes una protección angelical, súper, súper, súper buena, mi amor. Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestros arcángeles, en un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti, wow, en este momento, oh, por Dios, qué le impide, qué hará. Ahora entiendo la salsa de Gilberto Santa Rosa, que entra a su vida, lo quiera él o ella o no, me encanta, todo no es cómo empieza, sino cómo termina, me encanta, Pixi, perdóname, esta persona viene pidiéndote perdón. Debajo del mazo, en nueve de basto, esta persona, mi amor, ha sanado, bastante ha sanado Pixi, y créeme que se va a defender de quien sea, de que no le vuelvan a lastimar, porque él o ella dice, nunca más me voy a volver a sentir así, nunca más, por nada ni por nadie, me vuelvo a quedar de una manera tan perdida, tan en la oscuridad. Wow, Pixi, qué pasó contigo y esta persona, que esta persona se sintió tan lastimada, tan perdida. Pixi, esta persona cayó en una noche oscura, muy fuerte, mi amor, yo te diría, mi vida, que si esta persona no cayó en la depresión, pues, mi amor, es alguien muy bendecida, porque alguien así, eso estar, que no sé qué hacer con esto, con lo que me está pasando, no sé cómo salir de aquí, no sé cómo dejar esto atrás, pero él o ella ha sanado, Pixi, él o ella ha sanado, y créeme que se va a defender, Pixi, ¿qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Pixi, una familia, no sé si es que esta persona es casada o eres tú que eres casado, Pixi, pero esto está impidiendo que esta persona vuelva hacia ti, y no sé si fue que acá alguien ocultó, cuál de los dos fue, que ocultó que tenía una familia o un compromiso con alguien más, me sigue la canción de Gilberto Santa Rosa, y lo que más me tengo en la cabeza es, perdóname, na, 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 wow, mira, yo creí que era una cartilla del dos, ¿qué va a hacer él? Esta persona, ella, te va a buscar rápido, rápido, porque lo vasto es algo que se mueve rápido, wow, pero Pixi, él o ella viene de una manera muy pasional, muy pasional, y que entra a la vida de él o ella, lo quiera o no, pues mi amor, esta persona no va a aceptar un no por respuesta, viene buscando el triunfo contigo, y te digo algo más, esta persona sabe, que desde el momento que se decida ir por ti, él o ella va a obtener el triunfo, es como si él o ella supiera que tú le estás esperando, Pixi, quiero aclarar esto, por favor, díganme, la intención de la persona, aunque ya me lo están diciendo, hay que es a nivel pasional, wow, él está enamorado, enamorada, está muy enamorado de ti, para los Pixi que estén lidiando con un Géminis, pues la cartilla de los enamorados representa mucho a Géminis, pero no importa, Pixi, aunque él o ella venga a nivel pasional a ti, la verdad es que esta persona, mi amor, te ama, perdóname, perdóname la creta, Pixi, por favor, por favor, no me dejen de buscar esa salsa, si quieres, ponle pausa al video, ve a escuchar la salsa, créeme, que vas a entender mejor la tirada, después que oiga esa salsa, cuánto quieres apostar, los que le pasen eso, que entiendan la tirada, después de escuchar la salsa de Gilberto Santa Rosa, perdóname, por favor, póngamelo debajo, póngamelo en los comentarios, porque sé que para lo que Pixi, que este mensaje sea para ustedes, van a entender más la tirada, después que oigan esa salsa, Gabriel le está dando ese mensaje a ustedes, de parte de su persona especial, mi vida, perdóname, perdóname, ve, él o ella va a venir así a nivel pasional, pero en el fondo, en el fondo de su alma, es eso que quiere contigo, es eso que quiere contigo, tiene conflicto, tiene duda, y más si esta persona es casado, casada, pero mira, mi amor, sabe que en un futuro, en un futuro, en su vida, en su vida en un futuro, lo que quiere es esto contigo, esto lo quiere contigo, Pixi, y esta persona te va a buscar pronto, pero va a ser como un encuentro así pasional, vámonos contigo, Pixi, energía tuya, sea tu persona especial, recuerda que si eres la persona especial de Pixi, y estás acá queriendo ver a Pixi, y fue al revés, voltea la torretilla, me voy a morir chiquita, la energía tuya, Pixi, ay Dios del cielo, Pixi, tú sabes que amas a esta persona, tú tienes eso más claro, agua, ay que belleza, que tienen que sanar, wow, y conclusión de la tirada, no voy a dar más, porque el mazo se me cortó, aquí ambos, dulzura, han tenido esa copa ahí, guardada el uno para el otro, o sea Pixi, esta persona ha conservado ese amor por y para ti, al igual que tú, y ahí están en la espera, el uno del otro, me encanta, energía tuya hacia tu persona, oh Dios mío, el sol, dulzura, tú estás más que claro de lo que quiere con esta persona, si en un pasado estuviste bloqueado totalmente, que no sabías qué hacer, no sabía qué decisión tomar, tú no sabías qué sentía por esta persona, hoy ya lo sabes, hoy ya lo sabes, que tú sabes, que tienes una conexión con esta persona Pixi, que tú sientes a esta persona, las energías de esta persona, como si tú lo hubieras conocido de una vida anterior, desde hace un tiempo atrás Pixi, qué belleza, me encanta, conclusión de la tirada, tres de copa, aquí viene una celebración, aquí viene una celebración muy hermosa, Pixi, prepárate, Dios mío, qué belleza, aquí viene esta espera, la espera, llega a su final, así voy a titular el video, la espera, llega a su final, se acaba la espera, entre tú y tu persona especial Pixi, recuerden que es generar, no se me vayan a frustrar, no se me vayan a, por favor, es generar, espero que todos los Pixi que vengan a ver esta tirada, resuene con ustedes, guau, cuánta carta te quieren dar, por Dios Pixi, qué goloso, recuperar, te vas a recuperar mi amor, y la situación va a mejorar en un futuro, la carta que queda acá mi amor, a la derecha, se refiere al futuro, el mazo se me partió en dos, este es el aquí y el ahora, lo que te dicen ellos a ti, lo que te dicen a ti, en un pasado, te has recuperado mucho de todo esto Pixi, en un futuro la situación va a mejorar entre ustedes dos, me encanta, en este momento, te dicen que confíe Dulzura, confía Pixi, porque esto va a tomar otra dirección, pide ayuda a tu ángeles, tiene dos contigo, tienes a Chamuel, el alcángel del amor, y tienes a Ariel Dulzura, en unas semanas, ¿qué dice acá? viene una abundancia para ustedes dos, para ti Pixi, ¿por qué? no hay que preocuparse Dulzura, te dicen que no tiene que preocuparte, porque en una semana, viene abundancia para ustedes, y, escucha tu intuición Pixi, pide ayuda a tu ángeles, escucha tu intuición, y esta dice, que piense en positivo Dulzura, piense en positivo, piense en lo que quieres con esta persona, no en lo que tú no quieres, no atraiga lo que no quiere, con él o con ella, si crees Pixi, si crees, en una semana, viene algo mejor para ustedes dos, viste, que has estado recuperando de esto, y en el aquí y en el ahora, si te has estado sintiendo mal, de salud Dulzura, te vas a poner bien, porque esta es la carta de recuperar la salud Dulzura, vas a ponerte bien, recuerda mi amor, confía, en que todo va a estar bien, entre ustedes dos, porque esto va a coger otra dirección Pixi, me encanta, y mira acá, pide ayuda a tu ángel, y aquí te dicen Dulzura, que escucha tu intuición, donde está la carta de la K, ve, pide ayuda a tu ángel, de la K, pide ayuda a tu ángel, y escucha tu intuición Pixi, así es que ellos se comunican, acuérdate el número 9, 9, acuérdate Chamuel, Uriel, ya el alcángel Gabriel, se acaba de comunicar contigo, dándote mi vida, un mensaje de tu persona especial, con esa canción, de Gilberto Santa Rosa, vayan a buscarla, no se me queden, y aparte de eso, baila la Pixi, que yo sé que sí, que lo vas a hacer, si a Pixi le fascina la música, Pixi, hasta se baña, baila, canta, ah, yo lo sé, vamos a ver, que te aconsejan Pixi, me encantó, me encantó, me encantó, tu tirada mi amor, wow, compromiso, es que te estoy diciendo, cojollo, y luna de miel, ay Pixi, tú te imaginas, que esta persona, te proponga un viaje, dulzura, ay que belleza, me encanta, se me puso la piel de gallina, aquí viene un viaje, entre ustedes dos, dulzura, y después de este viaje, prepárate Pixi, que la cosa, va a ir de más a más, mi amor, para ustedes dos, igual, conocerse mutuamente, este viaje, va a servir mi vida, para que ustedes, vuelvan a conectar, para que esta persona, conozca más de ti, y tú más de esta persona, que belleza, me fascina, libérate Pixi, libérate mi amor, este retiro, entre ustedes dos, ustedes dos se van a retirar, van a querer estar sola, el enfocarte en ti, te ha vuelto más atractivo, ante los ojos de esta persona, Pixi, si te gustó, dale like, si no dulzura, déjalo pasar, que ya vendrá otra, que si lo haga, recuerda Pixi, que es una tirada general, mi amor, toma lo que resuene contigo, lo demás, mi amor, suéltalo al universo, no se me vayan, por favor, a frustrar, ni a hacer comentario, de que, pepa, esto nada que ver conmigo, no mi amor, si lees los comentarios, que estarán más para abajo, te vas a dar cuenta, que si mi vida, van a haber personas, que van a decir, como a veces me pone, que me encantan, Dios mío, de verdad, muchísimas gracias, guau, Juana, describite mi vida, y de verdad, muchas gracias, por esos comentarios, pero si no resonó, mi amor, tú solo sigue para adelante, Pixi, que ya vendrá otra, que si lo haga, recuerda mi amor, te recuerdo una vez más, que para una tirada, personalizada conmigo, mi amor, debajo del video, te voy a dejar mi número, por ahí me puedes enviar, un mensaje por whatsapp, mi amor, que yo con mucho amor, Pixi, con mucho gusto, te voy a dar toda la información, que necesites, sobre mi tirada, personalizada, porque esta dulzura, es general, los precios, todo lo que tú desees saber, sobre mi tirada, personalizada, mi amor, te las voy a hacer saber, a través, de un mensaje, por whatsapp, o por telegram, dulzura, como tú quieras comunicarte, conmigo, ve por instagram, luna de bora uno, Pixi, te va a encantar, lo que tengo por allá, subo el horóscopo, cada 48 horas, dulzura, luna de bora uno, tiene el mismo logo, del canal, para que no te pierdas, de hecho, perdón, ayer subí, el horóscopo, por si quiere ir a ver el tuyo, Pixi, pero también posteo, frases sanadoras, reflexiones, te va a fascinar, mi amor, la cuenta, luna de bora uno, también mi amor, suscríbete al canal, si no lo has hecho, dale like, pícale a la campanita, para que youtube te notifique los videos, te amo un chorro Pixi, comparte si así lo desea, bye mi amor, te amo Pixi.